Vamos a ver cómo crear un acceso directo y luego anclarlo a la barra de tareas de la sección de configuración donde están todos los programas que hemos instalado y desde donde se pueden desinstalar. Bueno, vamos a ir a cualquier sitio, puede ser el escritorio, puede ser cualquier carpeta. En esta misma de imágenes pulsamos botón derecho, vamos a ir a nuevo, acceso directo, vamos a pegar este texto, ustedes lo pueden copiar desde la descripción del vídeo. Le damos a siguiente, aquí podemos escribir cualquier cosa, por ejemplo, desinstalar programas. Le vamos a dar a finalizar, así de sencillidad, si hacemos doble clic sobre lo que hemos creado pues nos lleva a la sección de aplicaciones instaladas. Para mover esto a la barra de tareas, pues no nos deja, no nos deja anclar. Yo sé hacerlo de una forma que es la que voy a decir, no sé si existe otra, pero así lo hago yo. Voy a pulsar sobre el icono con el botón derecho y luego me voy a ir a copiar como ruta de acceso. Ahora voy otra vez a botón derecho, nuevo, voy a crear un acceso directo. Voy a pegar lo que he copiado antes, si tuve el cursor en la parte más izquierda, le voy a escribir Explorer. Luego dejo un espacio, le doy a siguiente. Aquí también puedo escribir cualquier cosa. Le doy a finalizar. Este es el acceso directo que he creado, ¿vale? Vamos a cambiar el icono. Para este acceso directo, el que no se puede anclar. Y para este se cambia el icono de la misma forma. Vamos a cambiarlo. Botón derecho, propiedades. Cambiar icono. Como me sale muy poco, le voy a dar a examinar. Aquí voy a escoger cualquier archivo o todos los archivos. Me voy a escoger cualquier imagen que tenga por ahí. La selecciono, me sale una ventana de error y automáticamente me van a salir más iconos. Voy a escoger, por ejemplo, este. Le doy a aceptar. Le voy a dar a aplicar. Le voy a dar a aceptar. Ya se me ha cambiado el icono. Ahora voy a mover esto a la barra de tareas. Simplemente clic izquierdo de rato. Lo mantengo pulsado y arrastro. Le hago clic. Me debe de abrir lo que estamos hablando de la aplicación e instala. Hay que tener en cuenta que aunque haya creado este, este depende de este. No puedo borrarlo tampoco. No se vayan a pensar que al tener este se puede prescindir del primero que hemos creado. Bueno, pues ya hemos acabado. Espero que os haya gustado. Apoyadme con un like. Dejadme algún comentario. Críticas, poesía, todo vale. Un saludo. Que tengan un buen día. Chao.